Escuchan esa canción Yo estoy preparadísimo Pero este domingo Porque ya están los invitados Para esta lucha que vamos a tener aquí Desde lo más alto Y chicos, bienvenidos Bueno, nuevamente presentándome El presente y el futuro De la lucha libre Hacerles la cordial invitación Para este domingo 4 En la ceja En la multifuncional de la ceja Del alto, nuestro gran evento La final del torneo 4 mil Donde tendremos grandes disputas Grandes defensas de campeonatos Los campeonatos En pareja que van a estar en juego Va a estar en juego El campeonato internacional Va a estar en juego Muchas cosas, muchas oportunidades Hay un Hay un torneo Para tener un retador Número uno, tenemos muchas sorpresas Todo esto en la ceja En la multifuncional de la ceja del alto Perfecto, ahí está también Bienvenido otra vez a Bolivia Bienvenido otra vez a Bolivia Bienvenido Hola, hola Yo soy el artista Erio Erio Go, go, go ¿Estás listo? Yo estoy listo Perfecto, para el domingo Domingo Ey, 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 ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Yo tengo un nuevo objetivo Que es ese campeonato internacional Yo ya lo tengo el nacional Y ahora quiero eso Lo quiero todo Van Gogh Todo Se lo ganó él Se lo ganó él Ey, pero tranquilos, tranquilos Nunca Campeonato internacional Por favor Ey, 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 ey Con calma, con calma ¡Eso es una costera mío! Buenísimo Eso Basta, 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 basta Basta, basta Ahí nomás, por favor Esto es una prueba Es una prueba Es una prueba Una prueba para el día domingo Todos estamos invitados En el multifuncional Para que puedan hacer Y luchar por lo que Es esto El internacional Pero Semgi está preparado Como ese lado también Así que la invitación Para toda la población Este es un poquito Y en casa No pueden hacerlo Eso tienen que hacer Con un control De una persona mayor Ey, tranquilo Ay, tranquilo Take it easy Take it easy Take it easy Y nosotros aquí Vamos a seguir todavía Practicando Porque el domingo Yo también